de la ciudad de Barranquilla. Muchas gracias, Eguer, por toda esta información importante de todo lo judicial, de todo lo que acontece aquí en la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana, ya que hemos podido observar que ya la policía está dando golpes contundentes a diferentes bandas criminales dedicadas a la extorsión, dedicadas al hurto y a todo esto que mantiene atemorizado a gran parte de la población, específicamente en el municipio de Soledad. Retomando un poco los últimos diez allanamientos que hicieron en gran parte de la ciudad de Barranquilla y también en el municipio de Soledad, mire que dieron con la captura de ocho personas que estaban dedicadas presuntamente al tema de la extorsión a los motocarristas en esta municipalidad, una problemática que hemos dado a conocer aquí a través de CTO Barranquilla y que hemos realizado un seguimiento respectivo para poder conocer cómo se encuentran los habitantes, los moradores de los diferentes sectores de esta municipalidad. Y continuando con más información, seis de la mañana con cuarenta minutos y otra de las problemáticas que hemos dado a conocer aquí a través de CTV en las cámaras y micrófonos y el acompañamiento respectivo es al servicio nefaso que se ha presentado en los últimos cinco días exactamente en el sector de Caribe Verde. También ya la empresa Aire normalizó de una manera provisional este servicio de energía en Caribe Verde con una serie de trabajos en el circuito de La Paz, la empresa Aire pudo normalizar pero de manera provisional el servicio de energía en el sector de Caribe Verde y algunos barrios circunvecinos. Ese sector fue afectado por una emergencia presentada la semana anterior por la avería de uno de los transformadores principales de potencia de la subestación Cordialidad. Ante esa contingencia hicieron un transformador móvil provisional para poder disminuir el impacto de la emergencia. Ante esa situación y la alta demanda de la energía han realizado trabajos de transferencias entre circuitos para poder atender a todos los clientes. La compañía y saló un transformador de mayor capacidad en la subestación de la cordialidad en la segunda semana del mes de junio. Así que escuchemos lo que dijo Ramiro Castilla, gerente de Aire. Con relación a la situación presentada en el sector de Caribe Verde es necesario contextualizar los eventos que han acontecido en los últimos días. El día viernes aproximadamente en horas de la tarde se registró un evento técnico en la subestación Cordialidad y luego de que los ingenieros de Aire realizaran la revisión del caso, se determinó la necesidad de desconectar uno de los transformadores de potencia de esta subestación. Inmediatamente se desplegó un plan de contingencia que incluyó el traslado a sitio de un transformador móvil y el apoyo desde otros circuitos y subestaciones para atender a los usuarios que eran alimentados a través del transformador de potencia que registró el evento. El día sábado aproximadamente a las nueve de la mañana, logramos normalizar a cerca del 90% de los usuarios, exceptuando al sector de Caribe Verde, que lo alimentamos a través de un circuito de una subestación diferente, Nueva Barranquilla, a través del circuito Juanmina 1. Ante el reporte de nuestros usuarios de situaciones asociadas al servicio como bajo voltaje, la compañía siguió revisando y determinamos la necesidad de apoyar aún más este sector realizando una conexión provisional a través del circuito La Paz. Desde el día de ayer en horas de la mañana, el sector de Caribe Verde goza del servicio en condiciones normales de operación. Nuestros equipos de ingenieros siguen trabajando monitoreando la situación al interior de la subestación y de los circuitos que se abastecen a través de ella. Es necesario hacer un análisis de la situación también desde el punto de vista de la subestación móvil. Este equipo tiene una capacidad menor al transformador desconectado y se ha visto afectado por el creciente consumo de nuestros usuarios. Por eso es fundamental insistir en el uso racional del servicio de energía. A la par, nuestros equipos técnicos trabajan en el traslado a sitio de un nuevo transformador de potencia para su instalación y estimamos que en la segunda semana de julio hayamos devuelto a la normalidad la operación de la subestación cordialidad. Mientras tanto, operamos a través del transformador móvil y el apoyo desde otros circuitos alimentados desde subestaciones diferentes a la cordialidad, pero con total normalidad para nuestros usuarios. visualmente, como真的是 tan Elmercado de la actividad UV presentamos Gracias.